Si decidiera negar mi fe y no pensar nunca más en él No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca Cerca de ti Señor yo quiero estar De tu presencia no me quiero yo apartar Cerca de ti Señor yo quiero estar De tu presencia no me quiero yo apartar Si decidiera negar mi fe y no pensar nunca más en él No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca Cerca de ti Señor yo quiero estar De tu presencia no me quiero yo apartar Cerca de ti Señor yo quiero estar De tu presencia no me quiero yo apartar Música 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 Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Música Música Espérame cuando la sabes Música Aún no comienzan a cantar, cuando todo está en silencio, Jesús contigo quiero hablar, espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar, sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito, tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, Jesús contigo quiero vivir. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Ay, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, 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 ay, espérame, Jesús espérame. Me has dado todo lo que tengo en mi vida, no tengo nada que de ti no vendría, me has dado paz, me has dado amor y alegría, y hoy soy feliz porque te tengo en mi vida, no sé qué haría, sin ti no existiría, el mundo entero se me derrumbaría, no habría paz, no habría amor ni esperanza, y hoy soy feliz porque te tengo en mi vida, Jesús. Gracias Señor, quiero decirte cantando con todo mi corazón, gracias te doy, hoy soy feliz porque me has dado todo, todo tu amor. Me has dado todo lo que tengo en mi vida, no tengo nada que de ti no vendría, me has dado paz, me has dado amor y alegría, y hoy soy feliz porque te tengo en mi vida, no sé qué haría, sin ti no existiría, el mundo entero se me derrumbaría, no habría paz, no habría amor ni esperanza, y hoy soy feliz porque te tengo en mi vida, Jesús. Gracias Señor, quiero decirte cantando con todo mi corazón, gracias te doy, hoy soy feliz porque me has dado todo, todo tu amor. Gracias Señor, quiero decirte cantando con todo mi corazón, gracias te doy, hoy soy feliz porque me has dado todo, todo tu amor. Gracias Señor, quiero decirte cantando con todo mi corazón, gracias te doy, hoy soy feliz porque me has dado todo, todo tu amor. Gracias Señor, quiero decirte cantando con todo mi corazón, gracias te doy, hoy soy feliz porque me has dado todo, todo tu amor. Gracias Señor, quiero decirte cantando con todo mi corazón, gracias te doy, hoy soy feliz porque me has dado todo, todo tu amor. Pues el niño que está, solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de amor. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta atrasada, con la mirada a su salvador. Dime aquí Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo de amor. Hoy vengo de amor. Hoy vengo dispuesto a atrasar, pautas de amor, para la humanidad. Hoy aquí, hoy aquí, asumo ese reto. Hoy, hoy aquí, hoy aquí, hoy hereje. Hoy aquí, hoy aquí, asumo ese reto. Hoy aquí, asumo ese reto. Hoy, doses de valor, te invito a dar promise. Hombres de valor, necesita Dios Hombres de valor, esclavosados Hombres de valor, que cumplan promesas Que sigan la ruta atrasada, con la mirada a su Salvador Hombres de valor, que cumplan promesas Si te encuentras cansador de esta vida que tú llevas Y todas tus penas, agobian tu alma Como buen amigo, te estoy invitando A que escuches bien, lo que estoy cantando La vida que tú llevas, yo también la vivía Y cada día de mi vida sufría y sufría Pero llegó el día en que Cristo vino a mi vida Perdono mis pecados y en mi corazón Sembro alegría La vida que tú llevas, yo también la vivía Y cada día de mi vida sufría y sufría Pero llegó el día en que Cristo vino a mi vida Perdono mis pecados y en mi corazón Sembro alegría No hay por qué sigas así Cuando hay un Cristo que te ofrece vida eterna Yo también sufría lo que ahora tú sufres Pero mi Jesús, Él me dio alegría La vida que tú llevas, yo también la vivía Y cada día de mi vida sufría y sufría Pero llegó el día en que Cristo vino a mi vida Perdono mis pecados y en mi corazón Sembró alegría La vida que tú llevas Yo también la vivía Y cada día de mi vida Sufría y sufría Pero llegó el día En que Cristo vino a mi vida Perdono mis pecados Y en mi corazón Sembró alegría Con mis manos lejos Levantadas hacia el cielo Y mis ojos ya cansados De tanto llorar Con mi vida hecha a pedazos Hoy vengo a ti De rodillas mi Señor Vengo ante tu altar Cambia mi vida Con mis manos levantadas Está tan vacía Yo necesito de tu amor Yo necesito de tu perdón Cambia mi vida Está tan vacía Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito de ti Con mis manos levantadas Con mis manos levantadas Hacia el cielo Y mis manos levantadas Y mis manos levantadas Y mis ojos ya cansados Yo necesito de tu perdón Yo necesito de tu perdón Cambia mi vida Porque está tan vacía Yo necesito de tu perdón Yo necesito de tu perdón Yo necesito de tu perdón Cambia mi vida Cambia mi vida Porque está tan vacía Yo necesito de ti Yo necesito de ti De tu amor Mi Jesús Mi Jesús Tú peleas mis batallas Descanso en tu presencia Mi Señor Hoy me rindo por completo Traté de resolverlo Pero no pude Dios Tú me haces más fuerte Cuanto de mí que soy Pues tu palabra me lo vive En mi afición Tú me haces más fuerte Cuanto de mí que soy Pues tu palabra me lo vive En mi afición Solo a ti cantaré Mi salvación y mi refugio Has sido tú Solo a ti cantaré Mi salvación y mi refugio Has sido tú Tú peleas mis batallas Descanso en tu presencia Mi Señor Hoy me rindo por completo Traté de resolverlo Pero no pude Dios Pero no pude Dios Mi salvación y mi refugio Mi salvación y mi refugio Has sido tú Solo a ti cantaré Mi salvación y mi salvación Mi salvación y mi refugio Has sido tú No pude Dios ¿Quién está ahí? Por favor No pude Dios No pude Dios No pude Dios Si te esperas Mi salvación y mi entrega Que no me falte, oh Señor, tu presencia, que no me falte, oh Señor, tu amor Si me faltara de seguro moriría, porque sin ti yo no sería nada Señor Que no me falte, te lo pido con todita mi alma, porque mi alma tiene sed de tu bendito amor Tengo ilusión por ti Jesús de amarte toda mi vida, quiero sentirme siempre amado Por ti Jesús Señor Jesús, que tu presencia no haga falta en mi vida Si estás pasando lo que le pasó a Job, que hasta el día en que nació lo reprochó Pero a su tiempo Jehová escuchó su aflicción, y aumentó el doble de su bendición Que no me falte, te lo pido con todita mi alma, porque mi alma tiene sed de tu bendito amor Tengo ilusión por ti Jesús de amarte toda mi vida, quiero sentirme siempre amado Por ti Jesús Música Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corría a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Y en medio de mi confusión, y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz, y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz, y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más sencillo sé que tengo todo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna, así que tengo a ti Si te tengo Jesús Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz, y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz, y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz, y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz, y en tu bendito amor Solamente yo quería, te suerte por si no lo sabías De que estoy pensando en ti, cada momento Sentía aquellas vibraciones, idioma de dos corazones Que aprendieron a amarse de un modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Yo resistí siendo bella Más bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí, así eres tú Parecía fantasía, que alcanzarte no podría Que aprendimos a amarnos de modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh A donde quiera que me llegue Señor, a donde quiera que me llegue Señor, a donde quiera que te digas mi Dios, a donde estaré Y si me dices que predique Señor, yo eso haré, porque tú me has perdonado, para eso me has llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría, porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco un tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría, porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco un tanto, por estar junto a mí A donde quiera que me llegue Señor, a donde quiera que me llegue Señor, a donde quiera que me llegue Señor, a donde quiera que te digas mi Dios, a donde estaré Y si me dices que predique Señor, yo eso haré, porque tú me has perdonado, para eso me he llamado, yo cumpliré Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría, porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco un tanto, por estar junto a mí Porque vivir cantando, ha sido toda mi alegría, porque cantando yo viviré, porque cantando yo moriré Hoy te agradezco un tanto, por estar junto a mí Hoy te agradezco un tanto, por estar junto a mi Hoy te agradezco un tanto, por estar junto a mí Hoy te agradezco un tanto, por estar junto a mi